Recordar y escribir, que hermosas canciones que llegan al fondo de tu baratuncito, en hoy cuadro, señora Emma Duján. Blanca, paloma, mensajerita, sostiene la culpa de haberme traído, sabiendo, pensando, mensajerita, me hubiera venido, sabiendo, pensando, mensajerita, me hubiera venido. A este chiquillo, kiraguariño, ¿cuánto quisiera llevarlo a mi pueblo? A este chiquillo, kiraguariño, ¿cuánto quisiera llevarlo a mi pueblo? Vámonos, Cholito, tu padre, tu madre, mientras que no sepan. Vámonos, Cholito, tu padre, tu madre, mientras que no sepan. La impida cual madida, señor Pascual Cuadro. Y mamastata, yaqui cunque, señora Ijumia Medrano. ¡Alegría, alegría! A este chiquillo, kiraguariño, ¿cuánto quisiera llevarlo a mi pueblo? A este chiquillo, kiraguariño, ¿cuánto quisiera llevarlo a mi pueblo? Vámonos, Cholito, tu padre, tu madre, mientras que no sepan. Vámonos, Cholito, tu padre, tu madre, mientras que no sepan. Este chiquillo, ay, amarguino, entre sus brazos pensaba robarme. ¡Este chiquillo, kiraguariño, entre sus brazos pensaba robarme! ¡Llévame, róbame, pero eso sí nunca me abandone! ¡Llévame, róbame, pero eso sí nunca me abandone! ¡Este chiquillo, kiraguariño, entre sus brazos pensaba robarme! ¡Este chiquillo, bajo marquino, entre sus brazos pensaba robarme! ¡Llévame, róbame, pero eso sí nunca me abandone! ¡Llévame, róbame, pero eso sí nunca me abandone! ¡En Twitter! ¡Para el señor Claudio Ferrier! ¡Y a Antónia Cuadros! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.